Vas a ser la princesa más bella de París y Milán Vas a ser la princesa más bella de París y Milán Tú deslumbrales con esos ojos siempre adictos al flash Con ustedes, nuestra inigualable estrella, Estefanía Lucía Hola a todos, amigos, bienvenidos, una tarde más Hoy es jueves y además vamos a despedir aquí la semana Después de este programa de Gato, el equipo, toda la redacción va a descansar Porque tenemos por delante un fin de semana con un puente, por lo tanto, un poquito más largo Vamos a comenzar con la noticia del día, será en unos minutos Hablaremos de un partido benéfico que pinta muy bien para el día 20 de diciembre Pero además otras secciones y colaboradores habituales Estará con nosotros en este espacio de al volante Julián Corrales Y además también os vamos a adelantar este espacio y esta sección de jardinería Vamos a aprender, como siempre, de la mano de Garden Center Además también os vamos a adelantar toda la programación cultural Lo que se refiere a cartelera Y si os parece bien, bienvenidos en la tarde de jueves y arrancamos Comenzamos con lo que ha sido, sin duda, la noticia del día Con la que queríamos abrir el magazine en la tarde de hoy Y es que en Guadalajara, ya lo sabemos, es una provincia absolutamente comprometida Y además que se suma a causas benéficas Y os quiero decir que el día 20 de diciembre se va a llevar a cabo el partido de la esperanza Va a ser a las 7 y media en el Palacio Multiusos de Guadalajara Recordar que cerca de 5.000 personas vais a poder asistir Tiene un aforo, por lo tanto, bastante grande Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento esta rueda de prensa Hemos podido contar con la concejal Verónica Renales Además también con Gonzalo Domingo, representante de la obra social de la Caixa Con Óscar Escalera, le conocemos todo árbitro y, por supuesto, alma mater de este proyecto Y con Santi Sánchez de Los Inhumanos, músico Y es que va a ser un partido benéfico, pero además con una nota muy musical Y es que todos los integrantes que van a participar son músicos Os puedo adelantar ya algunos nombres que, desde luego, están ya confirmados Van a estar como madrinas de excepción Ainhoa Canta la Piedra Que además estuvo aquí en el programa Va a estar también Natalia de Operación Triunfo Además David de María, Manu Tenorio, Hueco, Hugo Salazar Santiago Sánchez, por supuesto, de Inhumanos Andy Dandilucas, Javi Cantero, Álvaro Benito de Peak Noise En fin, un reparto espectacular que van a estar ahí a pie del balón Justamente en las instalaciones del multiuso Va a ser el día 20 de diciembre A las 7 y media, a las 7 comienza el fotocall Y simplemente las entradas, lo iremos recordando desde el programa Pero las entradas son absolutamente simbólicas Entre 5 euros si se compran 3 dentro de la caixa Y 7 euros si se compran en taquilla Además, todas las personas que acudáis Podéis saber también que se va a hacer un sorteo casi Con objetos de coleccionista Y es que muchos rostros conocidos, músicos Pero no solo, se han sumado a esta causa Y nos van a hacer llegar algunos artículos suyos y personales Para que simplemente, con la entrada que se adquiera Después se pueda someter a sorteo Y se puedan regalar estos objetos Que desde luego, pues cargados de significado De personas muy, muy, muy conocidas Que se han querido sumar Además, también va a ser un placer Que lo pueda presentar Con el locutor Miguel Berruezo De Castilla-La Mancha Estaremos a pie de pista Él estará además amenizando Es DJ Y bueno, con muy buena música Sin duda, es una buenísima iniciativa En la que todos debemos de participar Y de sumarnos Yo, ahí estaré, claro que sí Y vamos a ver algunos de estos saludos Que ya todos los músicos Que van a participar Se han ido sumando Y de una manera muy cariñosa Nos han enviado esto Vamos a verlo Hola, soy Santi Numano El próximo día 20 Estaré con todos vosotros En el Partido de la Esperanza En el Multiusos de Guadalajara Así que no podéis faltar Os espero a todos Hasta el viernes día 20 Chao Hola amigos, soy David Estas características Con tantísimos músicos Se les da muy bien un escenario Pero vamos a verles Cómo se les da de bien o no Con un balón entre las piernas Bueno, nos vamos también Al día del voluntariado Y es que hoy día 5 de diciembre Es sin duda una fecha especial Es el día del voluntariado Y por este motivo Desde Ascem Quieren celebrarlo Con unas ponencias En las que los participantes Intercambien sus impresiones Una tarea nada fácil En los tiempos que corren Pero desde luego Sí muy gratificante Para las personas Que día a día sacan tiempo Para dedicárselo A aquellas que más lo necesitan Con el título Quiero ser voluntario Y la pregunta ¿Cómo definirías a un voluntario? Daba comienzo la jornada En la que se mostrarían Las distintas experiencias De voluntarios y personas Que reciben su ayuda Una labor cargada de retos Que siempre consiguen superar Felicidades Momento sin duda De poderos acercar Ahora en el magazine En este espacio verde Que además tanto nos gusta Compartir con todos vosotros Pues algo que no nos va a sorprender Y es que se acerca la Navidad Y con esto llega así La polémica Si el alumbrado de las luces Es positivo Si no es positivo Si los regalos Van a ser ecológicos este año Si ya estamos intentando Hacer esta lista De papá nori y reyes magos A ver cómo se da este año también Que es una época Un poquito más sensible Y también queremos conocer El menú De nochebuena Y por supuesto De noche vieja Para despedir el año Bueno pues Alberto Mayor Ha estado en la calle Y nos acerca Todos estos datos Sobre Se acerca la Navidad Y es que ya no queda nada Vamos a verlo Buenas tardes Estefanía Hoy hemos salido a la calle A preguntar un año más Ya que estamos en este periodo Próximo a las Navidades Para conocer Cuál es la opinión De los ciudadanos de Guadalajara Para Vamos a preguntarles Qué es lo que compran Si tienen en cuenta El comercio justo Los productos ecológicos Si a la hora de comprar juguetes Se plantean Si se explota En el tercer mundo o no Así que vamos a ver Cuál es la opinión De los ciudadanos de Guadalajara Vamos allá Hola buenas tardes Hola buenas tardes Buenas ¿Qué les parece La iluminación navideña Aquí en las calles de Guadalajara? Coño pues hasta ahora Tan escasa Tan escasa Que ni se ve Pero la han puesto La han puesto La de eso Es que la van a quitar este año Para reducir los gastos ¿Qué les parece? Me parece que es el chocolate del oro Yo más tengo Yo más tengo Porque si no Suelto alguna palabrota Más tengo Seón desde luego Yo las veo No las que han puesto Las que hay Muy pobres De luz Siempre muy pobres de luz Una ciudad tan bonita Da una sensación Cuando vienes Sobre todo de Madrid O de alguna ciudad De estas Normales Y vienes aquí Y dices Esto parece que estamos En la edad media Con aquellos faroles De gas Y anteriores todavía Pues si te digo la verdad Todavía no las hemos visto Este año No tengo ni idea Es que se rumorea por ahí Que este año No van a poner Para ahorrar dinero El ayuntamiento ¿Qué les parece? Hombre pues muy mal Porque después No se inflan a impuestos Y tampoco nos alegran Un poco las calles Que venga yo se lo vea Muy mal Pues de momento Ninguna Es que se rumorea Que el ayuntamiento No va a poner este año Para ahorrar ¿Le parece bien? ¿Una buena medida? Pues me parece Una buena medida Si es para ahorrar De verdad Pero la verdad Es que si a la gente Le pregunta Si le anima más La calle Mayor O las distintas calles De Guadalajara Que estén iluminadas Con luz o sin luz Seguramente dirán Que mejor con luz Porque si ya estamos Bastante desanimados Con la crisis Y nos quitan el espíritu De la Navidad Pues vamos mucho peor Acabo de subir Toda esta calle Y no he visto Ninguna luz de Navidad Ni nada ¿Y si te dijera Que es que este año No se van a poner Las luces por ahorrar? Pues me parecería Una propuesta maravillosa ¿Y qué más se te ocurriría Por ejemplo Para animar las calles? ¿Para animar las calles? Pues no sé Igual que yo que sé En otras épocas del año Para Semana Santa Y cosas así Se ponen cosas De las casas particulares En los balcones Que sean los vecinos Quienes cuelguen cosas Para adornar Las calles y demás A ver ¿Ustedes van a celebrar Las Navidades? Sí Claro ¿Y qué es lo que van a cenar El día de Nochebuena? Pues mira De momento cava Para brindar Y después ya veremos No lo sé Porque cenamos siempre Con mi hijo Y es cocinero Y nos lo organiza él Con lo cual no sé Lo que vamos a cenar Pero no vamos a malgastar O sea Va a ser la cena bien Y la noche vieja Que cenamos nosotros juntos O sea Nosotros dos sólicos Lo justito Sí, sí, sí Nosotros las celebramos en familia Aunque hay quien dice Oye ¿Cómo vas a celebrar La noche buena? ¿Bien o en familia? Nosotros en familia Las celebramos ¿Es usted cocinero O cocina la mujer? Estoy empezando A cocinar un poquito Estoy empezando A cocinar un poquito Pero yo lo que sí me encargo Es de hacer la compra Y hacerla bien Porque antes yo miraba Iba Porque me decían Y ahora como tengo Todo el tiempo libre Pues voy Que veo una oferta De carbón En Simpli Pues me subo a Simpli Que veo otra cosa En Mercadona Pues voy a Mercadona Pues hombre Con la crisis ahora Ya nos vamos preparando Ahora ya vas comprando Las ofertas De cordero Y eso Y aprovecha Los congeladores Sí, sí ¿Qué tipo de productos Consumen? ¿Se plantean Por ejemplo Si son productos Ecológicos O de comercio justo O de dónde vienen? Sí, sí Somos bastante Bastante, bastante Sí, en cuanto a pescado En cuanto a carne Lo mantenemos eso Bastante buscado Y la verdura igual El cardo Y todo eso Ese lo compramos en Aragón Porque somos aragoneses Y sabemos que es más Más bueno Pero justito Sin malgastar ¿El cava es ecológico? No Es alcohólico Bueno Lo de las multinacionales Ya es más difícil Pero sin embargo Sí que ver el código de barras Y ver si es español De origen español O no Por lo menos El código de barras Lo demás ya es más difícil De controlar La verdad es que Ecológico Se ve bastante poco No, no No necesariamente ¿Café o té de comercio justo? No, no, no El café Compro el café normal No Yo no Yo miro calidad-precio Pero no miro Besando la tierra Lo que miro Es que tiran ofertas Y si por ejemplo El cordero ahora Lo puedes comprar a 10 euros Y dentro de un mes Lo compras a 20 Pues aprovechas Pero la verdad es que no No miro si es de la tierra o no ¿Y la fruta o la verdura La compra de temporada? Sí Porque ahora mismo Es la más barata Es cuando Cuando pasa de temporada Pegan unos subidones impresionantes No Lo que No No, no, no No miro Ni lo más barato Ni lo más caro Lo que en ese momento Me apetece cocinar No A ver Projuro que tampoco Se salga de madre Porque somos muchos Pero No Lo de temporada O lo que en ese momento Me apetezca ¿Y tiene en cuenta por ejemplo Si esos productos Vienen del extranjero? Algunas veces Algunas veces sí Si son españoles Como el marisco Sí Sí, eso sí Eso sí Incluso la fruta También lo miro La verdura Algunos pescados No todos vienen de aquí Pero sí Sí lo miro A veces sí A veces no Depende Hay marcas que Se sabe que Pues eso Que vienen de De fábricas del tercer mundo Donde se está Explotando a menores O En condiciones laborales Para personas que no son menores Pero que son Nefastas Camino de lo que vamos Nosotros también aquí Igual no tanto Pero bueno Como la cosa sigue así Pues Pues probablemente sí Y bueno Pues hay veces que sí Que te lo planteas Y otras que no Y usted por ejemplo ¿Qué le va a regalar a su señora? Ostras Eso sí que es un problema Porque además Estando aquí No se lo voy a decir Y usted lo sabe ya Lo que le voy a regalar a él Sí Calcetines Calcetines Y un Esto de los Para los libros Separados de libros Que lo hago yo a punto de cruz Los calcetines ¿Los calcetines son de algodón ecológico? No ¿Por qué? No tengo ni idea O sea que no lo busco No soy capaz de buscar yo por ahí Voy a donde sea No digo nombres Voy a donde sea Y aquel que me gusta lo compro Procuro que sean de algodón Eso sí Pero Ecológico Ecológico Mi mujer La que se encarga De las necesidades De los nietos Antes Cuando yo trabajaba Y estaba en plenitud Y ganaba mucho dinero Pues eran unos reyes Fantásticos Ahora ya Pues con una jubilación No muy grande Como la que yo tengo Pues tengo que adaptarme A lo que me dice mi mujer Y que se le pregunta A los padres Oye esto Pues esto 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 Y esto Es mi mujer la que se encarga ¿Y qué le compra a su mujer? ¿Juguetes educativos a los nietos? ¿O juguetes De estas De las nuevas tecnologías? No, no Generalmente los juguetes Son cosas de sus padres Mi mujer por ejemplo Pues alguna cosa Más o menos práctica Y sobre todo Libros Porque me gustaría Que mis nietas Mis nietos Se parecieran un poco al abuelo Que le gusta mucho la lectura Porque para mí La lectura es algo especial Y eso siempre hago hincapié En regalarles libros Para las edades Que corresponden Porque claro Tengo nietos De 17 y de 5 Pues tenemos 3 nietos Entonces sí Pero eso Yo sí que no miro A lo mejor Porque los críos Cogen los catálogos Y te empiezan a pedir ellos Por su cuenta ya ¿Juguetes educativos O lo que pidan ellos? No, hombre Ya tenemos una con 13 años Bueno, perdona 12 Y esa ya nos pide la table Y cosas así Ya más de Y bueno Tenemos otros dos más pequeños Y eso sí Eso es lo que piden ellos Porque son juguetes Lo que más Papá Noel no viene a casa Somos de Reyes Y los Reyes Pues no Todavía no lo he pensado No Pero ya Los niños son mayores Y ya piensan en otro tipo de regalos Depende Si alguien necesita alguna cosa También que le haga falta Y demás Pues si hay que hacer un esfuerzo Y vale más de 50 euros Pues nos juntamos Los hermanos Y pagamos alguna cosa más O sea Hacemos un bote Y pagamos con eso Lo que Para cubrir el regalo que sea O si No llega a los 50 euros Pues procuramos Hacer regalos Menos de 50 euros Para cada uno Bueno Lo cierto es que la Navidad Ya está aquí No nos da tregua Y un año más Ya comenzamos a decorar Nuestras casas Y también Pues a A escribir Por supuesto Esta carta Para Papá Noel Y para los Reyes Magos Nos vamos a ir directamente Con Julián Corrales Y es que hoy viene cargadito De noticias del motor Bienvenido Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Tú qué tal llevas esto de la Navidad? ¿A ti te estresa la Navidad? ¿O lo llevas bien? Un poco Es un poco estresante Estas fechas Es un poco estresante Sí La verdad es que Empalmamos comidas con cenas Eventos Y sí que es verdad Que te falta tiempo Pero bueno Hay que amoldarse a todo Parece que es una época Muy familiar Y en ocasiones Sí lo es Pero también se convierte Al final En un agobio Y un estrés ¿No? De poder cumplir Con todos los compromisos De cenas de empresas Amigos Familiares Intento ir a todas las que me convocan Pero hay veces que es imposible La verdad Y encima ya en nuestro sector Un montón de decenas de empresas Que es más complicado Sí, la verdad es que sí Julián Tenemos hoy Muchas noticias De motor Y buenas Y buenas Una buena Y una no tan buena Y una no tan buena Pero bueno También buena También buena Bueno Es que Julián es muy optimista Con todo Vosotros vais a juzgar Por las imágenes ¿Qué pasa con Fernando Alonso? Se ha convertido en protagonista Sin duda Al mundo del motor Sí Fernando Alonso Lleva tiempo pensando En hacer un museo ¿No? Y de todos sus objetos personales De todos los cars De todos los cascos Su padre la verdad Es que ha ido guardando Absolutamente todo Y tenía pensado hacerlo Yo más bien Que en Madrid Me atrevería a decir Que lo tenía pensado hacer En su tierra En Asturias Pero bueno Al final Él se ha decantado por Madrid Y ha sido en el Paseo de la Castellana 214 Donde podemos ir A ver este gran museo Que alberga Pues numerosos objetos personales de él Monos, cascos De toda su trayectoria La verdad es que es el museo Más grande dedicado a la Fórmula 1 Yo creo que es un triunfo Para la capital de España Que un piloto como Fernando Alonso Dos veces campeón del mundo Pues destine Todos sus objetos A este museo ¿Le has podido conocer a Fernando Alonso? He coincidido con él En numerosas ocasiones Y sí que he podido conocerle No he entablado una conversación Muy larga con él Pero sí que he coincidido Sobre todo cuando estaba él en Renault Cantidad de presentaciones De nuevos vehículos Le invitaban, claro Es majo Él en las distancias cortas Tiene buena relación Sí Aquí hay una leyenda Un mito De que es un poco Así Un poco introvertido Y demás Yo creo que no Es una persona bastante cercana Con el que puedes hablar Charlar Y bueno Yo creo que es Aparte de ser Para mí el mejor piloto del mundo Es una gran persona también Tendremos que ir A ver este museo juntos ¿No? Porque pinta muy bien Aquí vemos de todo Julián Fíjate Vemos cascos ¿Son todos de él? ¿O son también de compañeros tuyos de profesión? No Todo es Todos los cascos Y todos los artículos Monos y demás Es todo de él O sea Es un museo Exclusivamente De Fernando Alonso Qué maravilla ¿Es grande? ¿Lo sabes? Sí, sí Es grande Estuve Estuve No el día de la rueda de prensa Porque no pude por una comida De un evento Pero estuve al día siguiente Y bueno Tenemos tiempo Hasta el 4 de marzo Está abierto En el Paso de la Castellana 214 ¿Está abierto solo hasta el 4 de marzo? ¿Y por qué? ¿Luego cierra? En un principio sí No sé exactamente Si van a hacer una valoración De todas las personas Que pasan por allí Lo abrirán más tiempo O qué Pero de momento Hasta el 4 de marzo Igual también lo han puesto Un poco como reclamo Para que la gente acuda Y para darle un poquito a conocer Hasta el 4 Y luego Porque si se organiza un museo Estas características Y si no tiene visos De ser itinerante Lo más probable Es que se quede Y se pueda visitar A mí me gustaría Que fuera un museo fijo Claro A todos Porque Fernando Alonso mueve muchas masas No solamente aquí en España Sino a nivel mundial Entonces sería Yo creo que para Madrid Sería muy bueno Tener ese punto Y ese referente Bueno pues estupendo Desde luego Lo estamos viendo por imágenes Tiene muy buena pinta Y me encantará Ir y conocerlo Ese presta Un buen reportaje Claro que sí Julián Nos vamos a otra noticia Y es que Tú conoces Álvaro Muñoz Es casi Que incluso Entró en directo Conversación telefónica Aquí en GAT Tú has sido Su entrenador Sigues siéndolo También De su pareja La presentadora Sonia Ferrer Y qué ha pasado Bueno pues Estuvimos Todo el fin de semana Bueno viernes y sábado Allí en Motorland En Alcañir Y ellos estaban Entrenando Bastante bien Rodando bastante fuerte Lo que pasa es que Jugábamos con la particularidad Que Hacía mucho frío Hacía humedad Y la pista Estaba muy fría Entonces En una En una curva Bastante abierta De gran velocidad El coche le hizo Un sobreviraje Y no pudo Controlarlo Y tuvo un accidente ¿Él iba solo? Iba solo Claro En entrenos No puedes poner Dos backers Solamente El piloto Vamos ¿Qué pasó con el coche? El coche se quedó Bastante dañado Lo que pasa es que Los grandes mecánicos De Morlau Estuvieron toda la noche Trabajando Para que pudieran correr El sábado Porque el viernes Eran entrenamientos Y si el coche Se quedaba Tan sumamente deteriorado Que no podían correr El día de la carrera Que era el sábado Pues se quedaban Sin correr los 500 kilómetros Y lo consiguieron arreglar Y el sábado Corrieron la carrera Llegaron a terminar Hubo otro accidente Que esta vez Lo protagonizó Sonia No pasó absolutamente nada Fue un golpe pequeño En comparación con Álvaro Pero lograron terminar Y hicieron podio O sea que Fue un fin de semana Lleno de aventuras Fue un humor O sea Estrellan los dos coches Pero luego Sí, la verdad Es que el coche Sobrevivió A todo el fin de semana Que creo que Se hace por Ha hecho un gran trabajo Porque ya no solamente Los golpes Sino que hicieron 500 kilómetros A tope Julián, ¿qué pasa Cuando en una carrera Pues un coche A lo mejor Queda siniestro total O realmente Hay un golpe grande ¿Quién corre con todos Estos gastos? Porque muchas veces Son carreras Donde invitan Por supuesto A Celebrities Para que estén ahí Disfrutando de un día Pero también Para que corran Y tal ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún tipo de seguro? Porque estamos hablando De coches valorados aproximadamente No sé ¿Cuál es la cifra? Pues muy amplia No son coches de calle Evidentemente Son coches preparados Y la cuantía de esos coches Un golpe de esos coches Vale mucho dinero Casi todo de fibra De carbono y demás Pero vamos Eso los patrocinadores E incluso un seguro Se hace un seguro Del vehículo Que normalmente Todos los equipos Lo hacen con el mismo Llegar a un pacto Para que le salga más barato Evidentemente Y eso lo arregla el seguro Y si no los patrocinadores Evidentemente El piloto no va a correr Con los gastos ¿Es leyenda O también algo parecido Pasó por ejemplo Con Miguel Avellán? No es leyenda Pasó, pasó Hace muchos años ¿Y qué hizo? Pero Miguel Avellán Se dio un golpe Muchísimo más fuerte Miguel Avellán Creo que dio Tengo vuelta de campana Y no les pasa nada Menos mal afortunadamente Los coches van súper preparados Con barras antivuelco Es difícil que te pase algo ¿A qué velocidad Podía ir Álvaro? Porque tú estabas ahí O sea No en ese momento precito Pero estabas ahí Con él Sí, claro Claro que estaba ahí Cuando pasó esto ¿Qué os comentó él? ¿Qué os dijo? Pues nos comentó ¿Él estaba asustado? No, la verdad es que Es un hombre Tiene templanza ¿No? Sí, sí, sí No se asustó Nosotros nos asustamos Hasta porque El coche cuando colisiona Él no puede salir del vehículo Tienen que ir a buscarle Entrar a una grúa Y demás Y claro Todo esto lleva un tiempo Y nosotros nos asustamos En el sentido de que Hasta que no venga él No sabíamos cómo estaba Si le había pasado algo Hombre, yo me imaginaba Que él estaba bien Porque si no salen Directamente las ambulancias ¿No? Y cuando vino Nos dijo que no había pasado nada Que se dio un golpe A gran velocidad No sabe exactamente cuánto Pero yo por el punto Donde se dio el golpe Me parece que es en cuarta fondo Y ese coche en cuarta fondo Irá cerca de 200 ¿Y se asustó cuando le pasó El golpecito a su chica? También También, también Bueno, Julián Tenemos las imágenes Y vamos a verlas Claro que sí Y a compartirlas Con todos vosotros Y vamos a verlas Bien, aquí estamos viendo también Alpera Esta es una sesión Briefing Donde se enseña Un poco Las pautas de conducción Sí Claro, estabais Varios Que formáis parte De este equipo Vemos también Al periodista ¿Rosy puede ser? Sí, Antonio Rosy Estaba Antonio Rosy Álvaro Muñoz Es casi Sonia Ferrer Y el pera Y el pera como piloto oficial Y bueno La verdad es que Ellos ya habían rodado otra vez Con esta firma Con KH7 Y ellos Estaban un poco ya Medio acostumbrados A lo que es la competición Al que hubo que darle Una vuelta de rosca más Fue a A Rosy Que aunque él es deportista Y demás Pero no había hecho nunca nada En competición ¿Se le dio bien? Sí No se le dio mal No se le dio mal Lo hizo unos grandes tiempos El que ganó en tiempos Porque hicimos una porra A ver quién ganaba de los tres El pera Fue No De los tres sin el pera Claro Evidentemente los Los funde A ver No pero quien ganó de los tres Fue Álvaro Fue Álvaro Fíjate que tú nos comentabas En una ocasión Que me quedé con este dato Que a Sonia se daba bastante bien La conducción Yo en la porra Puesto por Sonia Y la perdiste Sí No se fíes nunca de una mujer Ni en una apuesta Yo creo que Que influye muchísimo Que no Que no conocer el circuito Sonia Jarama Lo conocía perfectamente Había rodado incluso Alguna otra vez Con nosotros Y hizo unos grandes tiempos Hizo tiempos de competición ¿Cuáles son las características De este circuito Julián? Pues este circuito Es muchísimo más grande Que el Jarama El Jarama Suele bajar de dos minutos Este estás en torno A dos dieciocho O una cosa así Ya haciendo buenos tiempos Y Que decir no De motoplanes La ciudad del motor Se corre ahí Grandes premios Y demás Es un circuito Totalmente nuevo Y En el cual Coge muchísima más velocidad Que en el Jarama ¿Tú estuviste también corriendo? Sí Ahí he corrido yo Con la misma firma Y con el mismo coche Que están corriendo ellos ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron estos tiempos tuyos? La verdad es que yo Los superé en tiempos a ellos Y no Y no No El miedo que yo tenía Era pues Ya sabes Que cuando te invitan a una firma Quieres quedar bien Y demás Y el miedo mío era Que por ir demasiado al límite Podrías Tener un accidente ¿No? Y yo no No tuve esa mala suerte La verdad Y hice buenos tiempos Y quedamos entre los cuatro primeros ¿Cuál es el premio? El premio es económico Esto lo organiza Una empresa Junto con la federación Y a los tres primeros Le tienen Un premio económico Pero Yo creo que en este Que es que Es que lo mío Si que era La carrera Esto es de resistencia Son 500 kilómetros Los cuales se van turnando ¿No? Y Y claro Muchos no acaban Muchos no acaban Que fue la particularidad Que pasó con ellos Que yo Entre todos los golpes Que sufrió el coche Más toda la caña Que le dieron entre los cuatro El coche no acaba Casi seguro Y Y sí que logró acabar Quiero decir que No solamente el mérito El de los pilotos Evidentemente Detrás de los pilotos Hay un Un equipo Un equipo de mecánicos Obviamente Muy importante Yo creo que El gran mérito Es de ellos Que por cierto Estas imágenes De Scassi Han salido Por todos los medios Sí Estaba allí Con nosotros Sálvame Vamos Las imágenes Del siniestro Me refiero Sí, sí Estuvieron allí Un montón de medios No sé decirte Pero esto cuando pasó ¿Acudieron ahí? No, no Estaban antes Ah, ellos habían ido Sí, sí, sí Yo no sé Si hicieron una remesa Una convocatoria Que iban a estar ellos allí No tengo ni idea El caso es que había allí Pues no te sacaron Pero como 30 medios Y teles de primer orden Tele 5 Antena 3 Yo qué sé Un montón de Luego Evidentemente Prensa del motor Claro No te pierdes Una, eh Julián Hay que estar En todos los fregados Hay que estar En todos Madre mía Quédate cerquita Porque vamos a hablar De cartelera Y hablaremos Con Elena Por supuesto Que nos acerca La cartelera Pero también Queremos conocer La opinión De nuestro colaborador Nos vamos A publicidad Hacemos una previsión Pausa De dos minutitos Y regresamos Nos vayáis Música Música Gracias por ver el video.